La concepción de uno de los grandes desarrollos de la humanidad cumple 30 años. El 12 de marzo de 1989, Tim Berners-Lee propuso un sistema para unir internet e hipertextos. Aunque en un principio no logró la aceptación requerida, más tarde esta idea se convirtió en la World Wide Web. La WWW es un sistema de hipertextos que nos permite justamente compartir información. En este punto sí me gustaría agregar que la WWW es diferente a internet. Muchas veces les pregunto a la gente que es internet y piensa que es justamente o un navegador y te dan un nombre de un navegador o te dicen es la WWW. En esa época Berners-Lee colaboraba en el Consejo Europeo para la Investigación Nuclear, el CERN. Originalmente buscaba una plataforma para el intercambio automático de información entre científicos de universidades e institutos de todo el mundo. Ahora, la red ha cambiado sustancialmente y lo mismo es usada para las investigaciones más adelantadas que para buscar información, compras, redes sociales o para comunicarse. El hipertexto es un sistema de organización que nos va a permitir justamente y desfragmenta la información. Lo que nos va a permitir justamente es encontrar información muy específica y el hipertexto es el formato que se utiliza en la WWW para poder encontrar la información. A finales de 1990, Tim ya tenía el primer servidor web y navegador funcionando en el CERN. La dirección del primer sitio y servidor web del mundo fue info.cern.ch. Se ejecutaba en una computadora Next con la primera dirección de página web. Pero ¿cómo se globalizó esta herramienta? En 1991, Berners-Lee lanzó su software WWW. que incluía un navegador en modo línea, el software del servidor web y una biblioteca para desarrolladores. En agosto de ese mismo año anunció su software en grupos de noticias de Internet y el interés se extendió por todo el mundo. En lanzar información con otra llevó a Internet a complementar su relación, mientras que el público fue quien generó millones de páginas, buscadores, redes sociales y demás. Pues justamente nos ayudó a facilitarnos el navegar. Nos da ese concepto de navegar. A través de ella también se desarrollan los navegadores. Anteriormente sería muy difícil poder entrar o utilizar Internet. ¿Por qué? Porque solamente era un lenguaje muy matemático. Pero actualmente con la WWW podemos generar esa navegación, esa comunicación. Y no solo comunicarnos, sino enviar información, enviar audio, enviar imágenes, enviar cualquier tipo de información. ¿Quién imaginaría que ahora, desde cualquier lugar del mundo, a través de la WWW, podemos pedir comida, checar el clima, buscar direcciones? ¿Ver nuestras series favoritas y hasta organizar movimientos sociales? Yo creo que ha evolucionado muchísimo. Incluso hablamos de varias etapas, porque antes no era tan interactiva. Creo que nos ha ayudado no solamente a comunicarnos, sino a generar una economía que se basa mucho en la web, sino a generar servicios que se basan mucho en la web. Ya no solamente es tener información, incluso muchas de las páginas que están ahí, no solamente te ofrecen productos, te ofrecen servicios. Es a través de esos servicios que tú los puedes solicitar. Entonces creo que nos ha ayudado mucho no solamente a conectarnos, sino también a ejercer nuestros derechos humanos. Hoy, 12 de marzo, también se conmemora el Día Mundial contra la Censura en Internet.